Quintana Roo, desde mañana, martes 22 de marzo, el uso del cubrebocas va a ser voluntario en espacios abiertos. Fue lo que anunció el gobernador Carlos Joaquín González. Detalló que será necesario, eso sí, en espacios cerrados y en lugares con aglomeraciones. Por ejemplo, el transporte público, oficinas, supermercados y en los bancos, además de los tianguis y los mercados. Las personas que brindan atención en hoteles, restaurantes, personal educativo, de servicios, médicos, tienen que usar el cubrebocas mientras se encuentren en servicio. El gobernador explicó que la medida no es definitiva, todo depende, claro, del comportamiento del semáforo de COVID.